Bueno, acá creo que hace la salida casi en la 66 y hay muchos pozos también. Pueden haber muchos accidentes. Acá, inclusive en la entrada, es muy peligroso salir a la ruta. Y por los pozos, por los vehículos que andan muy fuerte también. ¿Usted hace cuánto años vive en este barrio? Ay, mira, no sé si, pero mucho. Desde que era un monte acá. Bien, desde que era un monte. Pero en este sentido, ¿no ha visto ningún cambio en esta ruta? ¿No ha visto refacciones? ¿Sigue igual? No, sigue igual. Por ahí que lo hacen, lo tapan un poco y bueno, no nos sirve, no nos sirve la ruta. Más para abajo está peor todavía. Así que es un peligro. En cuanto al sector donde usted vive aquí en Barrio Malvinas, ¿hay iluminación? ¿Los caminos también dentro de todo no son favorables? Bueno, acá dentro del barrio, a lo que yo creo que están, digamos, bien, al ver a otros barrios que están arruinados, digamos. Acá hay iluminación. Cuando uno los pide, bien, demoran, pero vienen. Bien. Vienen a ver. Y estamos viendo ahora también las calles, con unos pozos, baches. Sí, sí, también siempre, siempre. Bueno, ahora por la lluvia, que se junta un poco de agua y bueno, así, vivimos así en todo entierro. Tendría que ya, este barrio, los años que tiene, ya tendría que estar todo pavimentado. Y no, no se hizo nada, nada de nada. Solo acá, nosotros, este, cuando recién vinimos, este, nosotros pusimos dinero. Había una, una comisión y ese es el que ayudaba y hacía para poner la luz, el agua, todo se puso, a favor nuestro, esta, esta calle que está pavimentada, se puso por nosotros también. Todo pusimos nosotros. Así que acá. Pavimentaron, juntaron plata para pavimentar la calle. Sí, sí, nosotros pusimos cemento todo acá para que se haga eso. Inclusive, después que se compró eso, se tenía que hacer las otras calles y no se hizo hasta ahora. ¿Cuándo hicieron esa obra? Ay, mirá, hace años, años te digo ya que se hicieron eso. Después no surgió nuevamente esa iniciativa. No, 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 no se ha vuelto a hacer más. Nada, y cuando estuvo el joven, este, que lo sacaron también antes de Cardoso, que no recuerdo su nombre, bueno, él hizo hacer, este, como ven ahí, el CIF, que ahora ahí está el CIF, está cerca de la salita y bueno, hay que puedan ir a hacer cursos y todo eso se contó a los chicos. El puesto de salud, ¿cómo son las condiciones? Ah, para mí, yo, a mí me atienden re bien. ¿El espacio, las condiciones edilicias están dentro de todo? Sí, es pequeña, pero, pero hay, este, digamos, se atiende muy bien, muy bien a la gente. Yo tengo una gente sanitaria que siempre me está viendo, ella también sabe ya mi condición, soy sola, estoy sola, digamos, hace dos años y ella me atiende bien, re bien. Y el usted me comentaba que vive sola, es jubilada, ¿llega a fin de mes con sus ingresos? Sí, sí, gracias a Dios, sí, sí, yo llego, sí. ¿Con lo justa? Con lo justo, pero llego. ¿Tarifa de luz en algunas familias han detectado boletas impagables? Por lo menos a mí sí, me vino más del doble. ¿Cuánto pagaba antes y cuánto pagaba? A 3.000, a 5.000 y ahora me vino a 10. ¿10.000? Sí. ¿Usted consume lo mismo? Lo mismo, lo mismo, porque soy sola y apenas lo que tengo es la heladera que anda todo el día, pero nada más, el televisor lo pongo en la noche. Gracias por ver el video.